Me voy El que subo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que hubiera corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en mi mano No fui correspondido Lo cantamos en su casita, vamos De perdice De un enorme corazón Que se encuentre En estos tiempos En peligro De existión De esos que dan Serenada Pero con su propia voz De perdice De un catorce de febrero Y que comience el mes enero Y se renueva el año nuevo De perdice de lo que no encontrarás En ningún otro lugar El Magento Recarito Rojo Vamos, duro Existen amores en peligro de existencia Hay que aprovecharlo De perdice de un enorme corazón Que se encuentre en esos tiempos En peligro de sucio Eso es que van a ser Pero con su propia voz De perdice De un catorce de febrero Y que comience el mes enero Y se renueva el año nuevo Y de perdice de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Algo que le quede bien claro a esa persona Vamos De perdice de lo que no encontrarás Duele aceptarlo Pero es la verdad Solo en mí y en nadie más Hay veces que uno está tan enamorado Que quiere perderse En cualquier lugar del mundo Con esa persona Y de eso se trata Esta canción Se lo presento al maestro El doctor Bass Esto dice así Maestro Vamos Si te estoy robando el corazón No es pa' dejarlo guardado No es pa' encerrarlo En ninguna cauda Aburrido Como lo que estamos Vamos Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Ni salir corriendo Cuando estoy seguro De que ya sea mío Lo cantamos durísimo Vamos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres Pórtate mal Pero conmigo Si te estoy robando el corazón No es por ser Coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiero opinar Y criticar Pero al final Nadie más entiende Esa locura A tu lado puedo reír Puedo llorar Puedo subir El amor eterno Es un helado De dulzura Y yo quiero disfrutar Volentemente Y entre su Corito lo cantamos En su casa Vamos Dice Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar Puede venirme a buscar En su vencido Lo cantamos en su casa Bajito vamos Dice Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otra tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Espero que se lo estén Disfrutando en sus casas Mandar un saludo A toda la gente Que se está conectando A la transmisión De todas las partes De Santa Cruz Toda la parte de Bolivia Del mundo Y bueno La siguiente canción Quiero presentárselo al maestro Ricardito Rojas en el violín Y esto suena más o menos así Check it out Vamos Vamos a recordar clásicos Esta noche Clásicos de la música latina Dedicada para esas personas Que se enamoraron alguna vez Vamos Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que eso solo se vive una vez Se lo presento al maestro Maestro Durísimo Dice Vamos Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? ¿Cómo dice vamos? Que eso solo se vive una vez Donde fuiste a parar ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Y me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Y hay que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Las personas que hayan tenido algún problema para olvidarse de alguien Algún problema para poder dejar de recordar a esa persona que amábamos con tu corazón Vamos a aprovechar este momento para poder cantársela donde quiera que esté La etiquetamos, lo compartimos Y lo hacemos de esta manera Vamos No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada, nada Otra vez No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada Maestro, durísimo Muchas gracias